Y nosotros estamos decididos, todos, de todos los partidos nos vamos a juntar, pero no dejamos que se siente a Abraham Rivera. Y si en eso llega a pasar, nosotros lo sacamos, lo linchamos como lo lincharon en Escuintla. Que desafortunadamente somos un pueblo subdesarrollado íntegramente y no contamos con la cultura cívica electoral para aceptar con dignidad, con decoro una derrota, entonces han habido algunos disturbios en localidades por elecciones de alcaldes.